Todo lo que pido, es un sentimiento, no puedo parar Tienes a mi campeón, que nos llevan adentro, como lo llevo yo ¡Cacho! Ahora lo olvido a funcionar ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Todo lo que pido, es un sentimiento, no puedo parar ¡Oye, oye, oye! ¡Solo argentino! ¡Esu sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 En Amaro, en E.O. Messi, con la vuelta vamos a la T.E. Y la de que perdimos, cuando salió la T.E. Que todo se pierdo, porque en el Maracaná Caminando los lazos, a la hora de la papada Un año, ahora no volvimos a funcionar Quiero a la tercera, quiero ser campeón mundial Y adiós, en el cielo no podemos ver Soño de hoy con la llota, a la tercera, a la tercera Caminando los lazos, a la tercera, a la tercera Caminando los lazos, a la tercera, a la tercera Caminando los lazos, a la tercera, a la tercera Caminando los lazos, yo voy cantando Y hoy me tengo más, loco, soy con mis labos Que sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar Queremos dar ¡Dale selección! ¡Selección! ¡Dale selección! ¡Selección! La fila y el color de azúcar, ahora ganan papás Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Gallero, el cielo rojo de joven Porque hoy con la corona, alentando la reina En Maracaná, la fila y el color azul, ahora ganan papás Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Gallero, el cielo rojo de joven Con la corona, alentando la reina Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial de la vida que jamás olvidaré, que te lo puedo explicar, porque no vas a entender la final es que perdimos, cuando salió la lloré, que no se terminó, porque en Maracaná la final colora su cara, voy a agarrar papá. Muchacho, ahora lo olvido en su hogar, pero a la pestea, quiero ser campeón mundial. Me alegro, me deseo lo podré poder, por lo que voy por la torta a ella no lo puedo explicar.